Se acerca la peregrinación hasta el Santuario de la Virgen de Chilla, donde devotos de varias provincias del país acuden hasta el cantón del mismo nombre, a visitar y cumplir con sus promesas. Las instituciones públicas, como es el Distrito de Salud 07-01, Guabo, Pasaje, Chilla, están muy pendientes, la misma que se ha realizado un plan de contingencia. El analista en gestión de riesgos, Dr. Luis Peña, nos dio a conocer en qué consiste. Bueno, como todos los años siempre se hacen planes en base a la contingencia que puede pasar en el cantón Chilla, por el movimiento masivo de personas que llegan de todas partes del país, incluso de otros países. Todos los años hacemos un plan de contingencia que consiste en aumentar el horario de atención y de emergencias, sobre todo, para atender emergencias. Normalmente el centro de salud es tipo A y la atención es de 8 horas, de lunes a viernes, pero hemos considerado por ser un cantón que está alejado y la difícil acceso, de tal manera que se hace atención sábado y domingo también. Y en este caso, por el movimiento masivo de personas, atendemos 24 horas. Se va a atender durante los días principales, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que son donde hay más movimiento de personas. Atendiendo los dos horarios, en el día y en la noche, con los equipos que tenemos ahí, 3 médicos, 3 enfermeras, odontólogos. Y en caso de que se presente alguna emergencia o sea necesario, nosotros tenemos la disposición de movilizar personas del hospital o de las otras unidades de salud. Así también enfatiza que el personal que labora en esta unidad de salud del cantón, trabajarán las 24 horas para las fechas que se tiene bastante afluencia de visitantes. Allá tenemos 3 médicos que van a estar rotando todos los días para atender las 24 horas. Y ya les digo, si necesitamos, si necesitan más, pues si acaso alguna novedad, nosotros podemos enviar más médicos, más personal. Asimismo, se ha coordinado con el EQ911 para atender emergencias y el caso lo merita. El funcionario da recomendaciones a las personas que visitarán el santuario para que tomen las debidas precauciones. Allá ya se ha coordinado con el alcalde y con el teniente político para en caso de emergencia. Igual estamos coordinados con el 911, si necesitan más ambulancia, también está coordinado, porque en Chincha tenemos también una ambulancia con choferes para que está ahí permanente para el movimiento de alguna víctima, si es que se llegara a presentar. La recomendación, pues, como todos los años, es tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Los que van a viajar, a llevar los equipos necesarios, las personas que sufren de alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, y necesitan estar medicados, es importante que lleven su medicina para que estén tomando, para que no se vayan a complicar, y especialmente con la altura, ¿no es cierto? Y las personas que viajan, que van caminando también, a veces tienen muchos problemas porque salen caminando y no llevan todo el equipo necesario, a veces no tienen el físico suficiente para aguantar el mal de altura, y entonces se producen a veces estos problemas del mal de altura que le llaman, o sea, los problemas de hipoxia, o la falta de oxígeno. Eso es tener mucho cuidado, y sobre todo los que viajan en vehículos, respetar todo lo que tiene que ver con las señales de tránsito y la vialidad.